El exgobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se registrará este miércoles como precandidato a la senaduría en fórmula con María Bárbara Cepeda Boringer, quien este martes solicitó licencia para separarse del cargo como diputada local de la 63 legislatura. Junto con la fórmula del Senado coahuilense, se llevará a cabo el registro de los aspirantes a candidatos a diputados federales por el PRI, Sonia Villarreal Pérez por el Distrito 1, Patricia Córdoba por el Distrito 2, Jericó Abramo Mazo por el 3, así como el diputado local con licencia Hugo Dávila Prado por el 6, mientras que por el 7 se registrará Jaime Bueno Certuche. El registro de aspirantes PRIistas se llevará a cabo a las 11 horas. En las instalaciones del Comité Directivo Estatal con sede en Saltillo, de acuerdo con los plazos establecidos en la convocatoria que, días pasados, se dio a conocer por parte del Consejo Político Estatal. Sinde en undoen la información. B Gracias por ver el video.